Cosmópolis. Curiosidades. En un video anterior, te mostramos según la ciencia por qué tomamos decisiones estúpidas. En esta ocasión, te hablaremos de actividades que, según los especialistas, hacemos diariamente, o que no hacemos, que matan nuestras neuronas. Y por lo tanto, digamos que ocasiona que no somos tan brillantes o destacados en ciertas circunstancias. Es por eso que Cosmópolis te presenta. Cosas que haces todos los días, que te pueden convertir en un estúpido. Fumar. Si bien es cierto que muchas personas fuman para desestresarse, o al menos eso dicen o piensan, la verdad es que el cigarro es una droga que acelera el ritmo cardíaco, contrario a lo que se cree de que puede ser utilizado para relajarse. El consumo desmedido de este producto puede generar daños al corazón, disminución del tamaño cerebral, además que promueve el Alzheimer. Un estudio europeo indica que las personas fumadoras sufren un adelgazamiento de corteza órbito frontal. Los experimentos demuestran que una persona que lleva fumando mucho tiempo, tiene una corteza cerebral en esta región mucho más fina. El adelgazamiento de la corteza del cerebro ha sido relacionado con el envejecimiento y la reducción de la inteligencia. Consumir azúcar en exceso. Además de causar enfermedades como la diabetes, un alto consumo de azúcar interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes, causando malnutrición. Y, al no recibir una alimentación adecuada, nuestro cerebro no obtiene lo que necesita. Y esto nos hace pensar un poco más lento. Inhalar aire contaminado. El cerebro es el más grande consumidor de oxígeno del cuerpo. Inhalar aire contaminado disminuye su oxigenación, generando una disminución de la eficiencia cerebral. Y en cuanto tengamos la oportunidad, ir al campo, o como se dice coloquialmente, ir a pueblear. Además, que dichas actividades nos retroalimentan y enriquecen emocionalmente. Dormir poco. El dormir permite al cerebro descansar. La falta de sueño por periodos prolongados acelera la pérdida de células del cerebro. Además, genera una pérdida de la concentración. Dormir con la cabeza cubierta aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, causando efectos adversos a nuestro cerebro. Hacer trabajar de más al cerebro cuando estamos enfermos. Estudios han demostrado que cuando estamos en un estado de cansancio extremo, o nos encontramos enfermos y realizamos alguna actividad con la mente, ya sea estudiar o trabajar, nuestro cerebro pierde capacidades a largo plazo. Lo más inteligente que puedes hacer es descansar y recuperarte. Pensar es la mejor manera de estimular nuestro cerebro. No hacerlo provoca que el cerebro disminuya su tamaño y por lo tanto su capacidad. La mayoría de las personas han desarrollado una corriente de pensamiento reactivo. Es decir, permiten que sus pensamientos sean manipulados por lo que ven o por lo que piensan las demás personas. Y no se detienen un momento a cuestionar la veracidad y la realidad de lo que están observando. Buscar siempre el pensamiento más fácil. Tiene como consecuencia que el cerebro pierda su capacidad de razonamiento y no tengamos un criterio definido al cual basarnos para tomar cualquier decisión. Así que sería buena idea hacer el hábito de informarnos un poco más y tomar información de varias fuentes antes de hacer un comentario o una crítica. Preocuparse demasiado Las preocupaciones son como un virus mental, que si no logras dominarlas, harán que te estreses y pierdas el control. Estudios han demostrado que el estrés en exceso perjudica al cerebro ocasionándole daños irreparables. Por eso a partir de hoy, comienza a ocuparte de lo que te preocupa y practica un poco de meditación. No desayunar La gente que no desayuna tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Esto genera insuficiente suministro de nutrientes al cerebro, causando su degeneración paulatina. Comer de más Estudios también han demostrado que comer en exceso daña las arterias cerebrales, haciendo que el cerebro pierda su capacidad de concentración, análisis y raciocinio. De igual forma, comer demasiado es sinónimo de mala alimentación. Y una mala alimentación, normalmente, se compone de alimentos pobres en nutrientes esenciales para el cerebro, perjudicándolo a largo plazo. Pensar negativo El hábito de pensar negativo hace que nuestro cuerpo segregue hormonas, por ejemplo el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas en exceso tienen un impacto negativo en nuestro organismo, haciendo que éste se deteriore y enferme. La buena noticia es que a partir de hoy, puedes comenzar a elegir pensamientos positivos. Ver demasiada televisión El exceso de televisión embrutece a la persona, ya que la entretiene a tal punto que el cerebro prácticamente no tiene nada que hacer. Y si el cerebro no razona, analiza, se concentra o ejercita, pierde esas capacidades, creando un ambiente perfecto para desarrollar enfermedades relacionadas a la capacidad mental. Hablar sin pensar Y pensar sin hablar Hablar y hablar sin organizar lo que estamos diciendo, o la importancia de nuestras palabras, hace que nuestro cerebro pierda la capacidad de organizar las ideas de forma coherente. Y a su vez, pensar sin hablar, hace que perdamos la facultad de conectar nuestros pensamientos con las palabras, haciendo que nos cueste expresar nuestras ideas de formas claras y coherentes. No tomar decisiones Desde lo que decides comer, hasta donde quieres vivir, son pequeñas y grandes decisiones, muy importantes para tu vida. La mayoría de las personas han desarrollado el hábito de no tomar decisiones, o dejar que otros tomen las decisiones por ellos. En ese sentido, al no tomar decisiones, tu cerebro pierde la capacidad de analizar datos y establecer un criterio para determinar cuál es la mejor decisión posible. Conversaciones triviales o sin sentido Cuando hablamos y lo hacemos sin un orden aparente o un objetivo definido, hace que nuestro cerebro se relaje y pierda la capacidad de buscar información relevante en nuestra memoria, organizar ideas y expresarlas de forma coherente. En este sentido, es importante que tus conversaciones sean racionales y enriquecedoras. De esta forma, mejorarás tu capacidad de expresión verbal y razonamiento. Bueno familia, quizá debemos preocuparnos un poco más por la manera en que llevamos nuestro día a día, tratar de mejorar algunas cosas, que con el tiempo, nos convertirán en inteligentes o estúpidos. Bueno, para no sonar tan fuerte, si nos cuidamos bien nosotros mismos, nos convertiremos en mejores personas, con un criterio propio, y a su vez, seremos seres humanos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Aprender a apreciar la belleza de las cosas, tanto internas como externas. Tal vez, esa sea una de las maneras de ser más inteligente. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios. ¿Tú cuál crees que sea la actividad que tienes que mejorar, para no volverte estúpido y ser más inteligente? Bueno, en el caso particular, nosotros queremos que todas. Ahora sí, saludos reflexivos y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo, y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como TuCosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador, es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis con ti. Dedicamos este video a nuestros amigos de Facebook. Natalia Mariño. Abraham Coronado Rosas. José Gerardo Marcial Juver. Kirián Ruiz. Jorge Adalberto Aguilero. Carva Andrés. Abelardo Esteban. Maranjao LCA Morgado. Abraham Coronado Rosas. Danieles Valentina Pinto Moreno. Por ser alguno de los que han comentado en nuestra fanpage, Tu Cosmópolis. Recuerda darle like. Yo soy Marco Antonio Cortés, y esto es Cosmópolis Presente. Nos vemos en el siguiente video. Él es Adrián. Adiós. 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 Adiós.